Más tarde, se figuraron que para ganar la guerra, era necesaria la mano de obra esclava de los seres que estaban asesinando. La orden fue reclutar a millones de personas de toda Europa. Para el año 1942, los campos de concentración se convirtieron en un imperio de esclavitud para la industria alemana de la guerra. Se conocen 600 campos de concentración. En los 12 años de nazismo, 18 millones de personas de distintas nacionalidades fueron prisioneros de los campos. En ellos mueren 11 millones de seres humanos. Auschwitz, la fábrica de muerte más moderna y productiva del holocausto. 4 millones de seres humanos, judíos en su mayoría, así como presos políticos, soldados rusos y gitanos, dejaron allí sus vidas. En Auschwitz, se utilizó la mano de obra de los cuerpos más fuertes en ser esclavos. Los otros cuerpos, los usó la industria, luego de la muerte. En los primeros dos años y medio de su funcionamiento, los trenes, hacinados de judíos traídos de países de toda Europa, llegaban a Auschwitz I y caminaban o eran transportados en camiones por la rampa judía o Judenramp para llegar a Auschwitz II o Birkenau, donde se encontraban los edificios de exterminio. Pero en la primavera del 44, con la llegada de los 400.000 judíos de Hungría, fue necesario acelerar el proceso y se instaló un nuevo riel. Así, los trenes llegaban día y noche directamente a Birkenau, bajo el humo saliente de los crematorios que hacían sombra. Los SS abrían las puertas de los vagones y hacían bajar a cientos de miles de personas maltratadas por el tortuoso viaje. Hasta entonces, las familias habían compartido el sufrimiento unidas, pero este era el momento de la eterna separación. En la rampa, bajo el comando de los guardias, la gente debía formarse en cinco filas. El equipaje quedaba junto a las vías del ferrocarril. Los hombres de la SS separaban de los demás a las mujeres con niños, los ancianos e inválidos y los niños menores de 16 años. Estos eran los no aptos para trabajar. Caminaban en una larga fila hasta uno de los cinco edificios de exterminio. Los ancianos que no podían avanzar al paso de la multitud, permanecían a un lado de la rampa y al poco tiempo, se les recogía en camiones de volteo. Al llegar a uno de los edificios de exterminio, el camión se elevaba deslizando al suelo a los ancianos y desvalidos próximos a entrar a las cámaras de gas. El resto de los hombres y mujeres se alineaban en filas de cinco, en columnas separadas, y daban un paso adelante frente a los médicos y oficiales de la SS, parados ante estas dos columnas. El equipo de selección, encabezado por el doctor Josef Mengele, indicaba con la señal de su dedo, el destino de cada quien. Los más fuertes, a sus faenas como esclavos, a la derecha. Los no capacitados para ser esclavos, a la columna más larga, a la izquierda. A las cámaras de gas. Por lo regular, el trayecto a los crematorios tardaba cinco minutos. Los pinos de Birkenau les impedían ver a su paso las infernales instalaciones, y no sabían ellos, ni su imaginación podía vislumbrar, que el humo que nublaba el sol, el gigantesco fuego que divisaban a lo lejos, y el olor penetrante que contaminaba el aire, venía de miles de seres humanos quemados pocas horas antes, compartiendo su mismo destino. Después de la muerte en las cámaras, se sacaban los cuerpos con ganchos, le extraían sus dientes de oro, y a las mujeres le afeitaban el cabello. Luego, conducían los cadáveres por un ascensor al nivel de los hornos, introduciendo tres cuerpos a la vez en cada uno. Quemaban dos mil cadáveres en veinticuatro horas. En este nivel, también había un cuarto de fundición, donde el oro y el platino extraído de los dientes, era convertido en lingotes. En un piso superior, utilizando el calor que ascendía, tendían en línea el cabello de las mujeres para secarlo, después de haberlo lavado, para su venta futura. Todo este trabajo, lo realizaban los Sonder Commandos, prisioneros judíos, obligados a vivir aislados en estos edificios. Eran asesinados y sustituidos por otros, después de una acción de grandes proporciones. De los judíos asesinados en Majdanek y Auschwitz, se recopilaron millones de zapatos, millones de prendas de vestir, veinte mil novecientos cincuenta y dos kilogramos de oro de los anillos de matrimonio. Los objetos de valor arrebatados de las víctimas de los campos de concentración, se cambiaron por dinero y se depositaron en un banco a disposición de la SS. El valor mínimo de los bienes expropiados a los judíos de Polonia, asciende a ciento ochenta millones de marcos. Además, se suministraron a la industria alemana mil novecientos vagones de prendas de vestir. Cada ser humano ha significado un ingreso de mil seiscientos treinta y ocho marcos al rey alemán, de los cuales mil quinientos marcos corresponden a su trabajo como esclavo y doscientos marcos obtenidos por su organismo, descontando dos marcos por el costo de su pasaje en tren. Al entrar a los edificios de exterminio, la gente percibía que no se trataba de una desinfección. Con frecuencia, en los cuartos para desvestirse, la situación era de difícil control. Las mujeres gritaban espantosamente y alaban su cabello desesperadas. Solo al decirles que le hacían daño a los niños, se calmaban para ir a la muerte. En nombre de la administración del campo, les doy la bienvenida. Esto no es un sitio vacacional, sino un campo de trabajo para el beneficio de una nueva Europa. Cobra oportunidad para todos. Cuidaremos de su salud y bienestar y les pagaremos bien por su trabajo. Después de la guerra, les ayudaremos según sus méritos. Ahora, hagan todos el favor de desvestirse. Cuelguen sus ropas en los agujeros previstos para ello y recuerden su número. Cuando hayan tomado un baño, habrá un plato de sopa, café y té para todos. Ah, sí, antes que lo olvide, les agradezco que preparen sus certificados y diplomas para darles empleo a todos de acuerdo a sus habilidades. Los diabéticos que tengan prohibido el azúcar, favor reportarse al equipo de turno después de sus baños. Mi hermanito llora mucho. Los otros niños también están llorando. Parece que ya nos van a dar agua y algo de comer. Las cámaras se llenaban de una sola vez, cinco en total. En primer lugar, entraban los niños y las mujeres. Luego los hombres, en pequeños grupos, en silencio. Los que eran presa del temor y sentían lo que iba a suceder, eran tranquilizados por los Sonder Comandos que permanecían allí hasta el último momento. En la cámara se habían instalado canillas para darle apariencia de duchas. Se cerraban las puertas automáticas y se insuflaba el gas por las aperturas del techo y las tuberías. El producto que consagró el éxito del asesinato industrial en Auschwitz fue el ciclón B o ácido crúsico, que al contacto con el aire producía una muerte eficiente y económica. El gas actuaba de inmediato. Los seres suplicaban aire, pero estos gritos se convertían en gemidos agonizantes. Al saber que morían, se agarraban unos a otros y batían sus puños contra las puertas y las paredes. Comenzaban los desmayos. A los pocos minutos, los ancianos, los enfermos, los débiles y los niños eran los primeros en morir. A veces, las mujeres embarazadas daban a luz a la vez que fallecían. Los jóvenes y fuertes trepaban sobre los cuerpos muertos en busca de aire hasta que también se ahogaban sintiendo dolor. Después de 20 minutos, los cuerpos rígidos con ademanes convulsivos estaban sin vida. en 1944, en fines de mayo, iba con mis padres y mis hermanos en el tren hacia destino desconocido que resultó ser Auschwitz. El viaje duró tres días en condiciones horribles. Había tanta gente en el vagón, eran vagones de ganado, apretados, que ni siquiera pudimos movernos. Aquel entonces tenía 20 años. Sabía lo que sucedía en Auschwitz. A pesar de saberlo, no dije nada a mis padres para no hacerlo sufrir. Antes de bajar del tren, mi mamá tenía algún presentimiento y dijo que sea la voluntad del Dios. Al abrir las puertas del tren, nos hicieron bajar apurándonos y nos dijeron que dejemos todo el equipaje en el tren. Solo podíamos sacar una pieza. Dijeron que luego nos harían llegar el equipaje. Al bajar del tren nos separaron las mujeres de un lado, hombres de otro lado. Mi mamá y yo caminamos por la rampa con todas las mujeres. Vimos detrás de la cerca gente que parecía rara, uniformes de raya con cabeza afeitada gritándonos que les tiremos un pedazo de pan. Jamás nos imaginamos que pronto íbamos a estar como ellos. Al final de la rampa, frente a nosotros, estaba el doctor Mengele, un hombre guapo, elegante, pelo negro, guante blanco, con un bastón en la mano. Era el ángel de la muerte. En su lado habían dos soldados. Al llegar frente a él, le indicó al dedo índice a mi mamá a la izquierda. Yo fui tras ella, pero él me frenó con el bastón diciéndome tú eres muy joven y enviándome a la derecha. Mi mamá y yo nos despedimos con la mano y nos miramos y miramos hasta que nos perdimos de vista y nunca, no lo vi nunca más. Me afectó muchísimo la separación de mi madre y yo pensaba que no importa cuando no aguante más, me tiro contra la cerca eléctrica y acabo conmigo. Pero después de poco tiempo empecé a luchar para mantenerme viva. Después de la rampa nos llevaron a una sala de desinfección en un edificio enorme donde primero nos afeitaron el pelo. Luego nos hicieron desvestir, solo nos dejaron el zapato nuestro. Hicieron entrar en unas duchas. En la otra sala nos pasaron una brocha por la cabeza y otras partes con un desinfectante. Después repartieron una ropa de la gente que había sido exterminada. Todos los días a las 4 o 5 de la mañana nos hacía formar filas de 5 fuera de la baraca para contarnos. Era el apel con lluvia o con sol. Duraba horas y horas. Teníamos que estar parados en el intemperie. Si faltaban algunas personas en el conteo teníamos que arrodillarnos sobre la tierra con los brazos extendidos como castigo. Siempre nos pegaran con cualquier razón o sin razón. Después de estar paradas varias horas en el conteo nos daban un agua que llamaban café. Al mediodía nos daban otra agua que llamaban sopa y en la noche un pedazo de pan negro. Cada día venía un camión de volteo recoger a los muertos y los tiraban al camión como saco de patatas. Frente a nuestro campamento estaba el campamento de las personas procedentes de Checoslovaquia. Eran familias completas que les trajeron de Teresienstadt el campo de concentración. No los habían eran privilegiados no les habían separado por lo tanto habían hombres mujeres niños junto niños corriendo por ahí los veíamos dentro de nuestro campamento. Lavaban su ropa como no la podían tender lo secaban paseando lo secaban en la mano. Habían organizado una escuelita para niños donde estudiaban. Una vez nos enceraron por dos días en nuestra baraca no nos dejaron salir. Oíamos gritos y gritos de afuera y después de dos días al salir el campo de Checoslovacos estaba vacío los habían eliminado. Había 30.000 personas que iban a Cámara de Gas y nos contaron que antes de entrar a la Cámara de Gas cantaron el himno de Checoslovaquia luego el Hatikva el himno de Israel que significa la esperanza. En 1941 comenzó el gueto de Varsovia. Nuestra casa pertenecía al gueto así que no tuvimos necesidad de salir de ella pero la gente de Varsovia y sus alrededores eran llevados al gueto. Éramos aproximadamente 350.000 judíos en el año 1941 se llegaron a acumular 600.000 judíos en el gueto tenían que vivir varias familias en un apartamento sin ningún recurso y muchas incomodidades dormían hasta 14 personas en un cuarto la gente trataba de ayudarse entre sí pero no había comida ni medicinas con qué ayudarse morían de hambre unas 5.000 personas al mes todos los días habían cadáveres cubiertos con periódicos en las calles y eran recogidos todas las mañanas los niños estaban totalmente desnutridos y se morían en las calles habían casas en las que morían de hambre familias enteras cuando comenzaron las deportaciones engañaron a la gente la gente no sabía a dónde los llevaban así fue hasta el año 43 cuando de 600.000 solo quedamos 70.000 personas en el gueto de Varsovia al ver que ya iban a liquidar completamente el resto de los judíos con poco que teníamos tratábamos de comprar armas que entraban por los canales de fuera del gueto para poder defenderse y toda la población se dedicó a cavar trincheras de noche cuando nadie los veía el 19 de abril de 1943 un grupo de personas era llevada por las calles hacia los trenes para ser deportados al febrinca y uno de ellos se rebeló comenzó a disparar así se inició el levantamiento del gueto de Varsovia la gente solamente quería defenderse para no morir como cobardes los alemanes tuvieron miedo de entrar iban con tanques y aviones quemaban las casas y era imposible sobrevivir nos defendíamos con bombas caseras y con armas todo el que podía hacía sus refugios en los sótanos de las casas pero a último momento ponían gases ahí también y la gente tenía que salir de los refugios murieron 56.000 judíos en el levantamiento pero la gente se moría valientemente en el gueto de Varsovia de Varsovia de Varsovia quedamos entre los pocos que sobrevivieron en el levantamiento me sacaron junto con mi familia de un refugio todas las casas estaban quemadas nos pusieron contra el suelo y pensábamos que nos van a fusilar vivimos deportados en uno de los últimos transportes nos mandaron en transportes de ganado totalmente cerrados al campo de concentración y exterminio Maidane cerca de Lublin ahí nos seleccionaron los jóvenes aparte y las mayores a todos los mayores los enviaron al crematorio nos quitaron todo lo que teníamos y nos dieron un número era terrible nos despertaban a las 5 de la mañana y nos dejaban parados por horas para que nos cuenten y después nos mandaban a cargar caretillas sin ruedas entre dos muchachas teníamos que llevar piedras de un sitio a otro cuando íbamos rápido nos pegaban cuando íbamos despacio nos pegaban todas las muchachas teníamos la espalda negra cuando llegamos a Auschwitz trabajé en el hospital el trabajo era horrible y nos daban un cuartico de pan diario habían muchachas más fuertes que yo que estaban en el comando de fuera a la interperie y no aguantaban vivir más de 3 o 4 meses se morían de pulmonía por tener que usar su uniforme mojado un día en el hospital habían 600 o 700 muchachas algunas ni estaban enfermas ya podían salir afuera pero entró el doctor Mengele y a todas las sanas y las enfermas las envió a las cámaras de gas yo fui la única que sobreviví de toda mi familia cuando llegaban los transportes a Auschwitz cada día 10.000 personas iban a los crematorios al principio nos encerraban pero después nos dejaban ver todo en el año 44 venían de Hungría y llegaba la gente con niñitos con sus cochecitos y sus muñequitos ellos no sabían a donde los iban a llegar pero día a día por semanas meses años el humo negro y olor a carne humana quemada salía de los crematorios a los crematorios La Iglesia de Jesucristo 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 Menguele La Iglesia de Jesucristo 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 Dientes de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo